Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar acerca del libro La Batalla Cultural de Agustín Laje. El libro se llama La Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha. Y bueno, me decidí a leer el libro porque yo sigo bastante a Agustín Laje en redes sociales sobre los contenidos que él hace acerca de todas las luchas que él tiene de la ideología de género en contra del aborto. Me parecen posturas bastante interesantes, pero también el tema de cultura a mí siempre me ha llamado la atención por el tema de las culturas organizacionales. Y cuando yo decidí buscar conceptos de cultura hace tiempo, cuando me hizo interesar las culturas organizacionales, se me complicaba mucho entender exactamente qué es cultura. Y casualmente viene Agustín a definir aquí lo que es cultura y por fin entiendo claramente el por qué definir cultura es tan difícil. Así que me voy a centrar únicamente en la definición de cultura que nos da Agustín y también un poco sobre la definición de batalla cultural para entender por qué lo llama batalla. El libro tiene demasiada información, muy valiosa, de un nivel intelectual demasiado alto. Yo creo que es un libro que vale la pena leerlo y que cualquier resumen, cualquier interpretación que se pueda ver por allí, va a perder demasiada calidad porque el libro es demasiado denso en su información. Está muy bien estructurado, así que para mí es un libro que vale la pena leerlo. Y creo que es un tema que va a ser muy importante de aquí en adelante. Ya viene siendo importante, pero cada vez va a estar tomando mucho más auge. En el libro La Batalla Cultural, en su primer capítulo, precisamente lo que hace es separar estos dos términos, batalla y cultural. Y lo primero que hace es definir cultura. ¿Qué es la cultura? Entonces él nos presenta tres acecciones. Tres acecciones son tres definiciones según el contexto en que sea la palabra cultura que todavía son muy actuales. La primera sección es la antropológica. Él nos dice que para el siglo XVIII, que es cuando se populariza el término de cultura, se hacía referencia al depósito de conocimientos, gustos refinados y hábitos deseables que los hombres deberían esforzarse por adquirir, pero que no todos adquirían. O sea, llegar a ser culto era el resultado de un proceso educativo signado por las enciclopedias. Cultura, que venía, derivaba del mismo término de cultivar. Se decía que lo que la agricultura era la tierra, la cultura era al hombre, la cultura era al espíritu. Entonces el hombre culto era ese hombre que cultivaba su conocimiento, cultivaba sus intereses, sus gustos, su cuerpo y su espíritu para llevar adelante una vida enriquecida y plenamente humana. Incluso se decía que cuando el hombre alcanzaba la mayoría de edad, en el sentido ilustrado, era el hombre cultivado. Por ello, la educación se convertía en la estrategia predilecta para hacer que los incultos dejaran de serlo. Ok, aquí estamos hablando de la cultura a nivel antropológico desde el punto de vista del conocimiento, de lo que era el primer término a través del cual se populariza el término cultura. Luego, también se le llamaba cultura a todo lo que el hombre lograba hacer con ese conocimiento, con esa cultura que el hombre tenía, la forma en la que modificaba la naturaleza. Entonces, la naturaleza que era modificada a través del hombre culto, todo lo que el hombre creaba también se le llamaba cultura. La cultura es algo, nos dice Agustín, la cultura es algo que se posee y que se puede transmitir sin perderlo, pero que no todos lo poseen y por tanto no todos lo pueden transmitir por igual. Así como existen personas cultas, existen también los incultos. Los unos deberían enseñar y los otros deberían aprender. Esto es muy importante, aunque en esta época de tantos egos y de tanto aparentar, yo creo que pocas personas estamos abiertas, y me incluyo, aunque estoy comenzando en ese mundo, a no fingir que nos las sabemos todas. Si tú dejas de fingir que te las sabes todas, abres tu mundo al conocimiento. Todavía el sol de hoy, una de las personas que está más abiertas a ser cultivados son los niños y eso es algo que deberíamos aprovechar. Ok, esa es la primera sección de la palabra cultura, la sección antropológica. Luego viene la sección elitista, que la sección elitista nace cuando nacen todas las clases, el auge de la industrialización y el surgimiento de la clase obrera, que fueron los que crearon las pautas de comportamiento y formas de ser más bien distintivas de cada clase en particular. Entonces, como cada clase tenía su forma de comportarse, tenía sus creencias, tenía sus tradiciones, sus costumbres, entonces nace el término de cultura alta y cultura baja, o de alta cultura y baja cultura. Cada clase social tenía su propia cultura, donde ya no se suponía que un hombre no pudiera tener cultura, sino que la cultura tenía diversos grados de calidad. Ya no cabía hablar aquí de incultos en un sentido estricto, sino más bien de personas de bajo nivel cultural. Todos tienen cultura, pero no de igual calidad. Y fíjate que al todos tener cultura, yo creo que también se crea como un choque entre las culturas. Lo veo así como que si la clase más privilegiada se quedaron con la connotación de la cultura más refinada, la cultura de conocimiento, la cultura que venía de aprender, que venía de cultivarte, y el resto de las clases se quedaron con culturas, con una cultura no trabajada. O sea, si lo veo como una cultura que ellos no trabajaron o que trabajaron, no desde el punto de vista del hombre culto. Entonces, en este sentido de que todo es cultura, empieza cultura a significar toda regularidad social que distingue a la sociedad en la que el hombre se inserta. Algo así como las marcas y las estructuras relativamente estables de la existencia social y un grupo en concreto. O sea, si cultura también se le llama todo aquello que el hombre crea. Y adicional a eso, la cultura se divide en diferentes tipos de calidad. Todo es cultura. La G nos dice acá que la cultura tomada en su significado etnográfico más amplio, es ese conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, y toda otra capacidad y hábito adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. O sea, en otras palabras, todas las personas tienen cultura simplemente por el hecho de pertenecer a una sociedad. Indiferentemente de si eres culto o inculto en esta definición. Todos los hombres tienen, por ser hombres, cultura. Aunque no hay una sola cultura, sino que hay tantas culturas como grupos sociales existan. Y la tercera sección de la definición de cultura, estética, que por lo que explica Agustín acá anteriormente, el ocio era muy bien visto. Y el ocio era el simplemente contemplar, el simplemente admirar de forma consciente la naturaleza, invertir tu tiempo en lo que te gustara, pero el ocio no era como descansar. O sea, el descansar venía en función del trabajo. Entonces él dice así, La cultura es la realización del ocio y en nuestro tiempo ocioso, como interrupción de un día oficioso. Nos realizamos culturalmente, no como descanso, ya que este existe como una función del trabajo, en la medida en que se descansa para seguir trabajando y para hacerlo mejor, sino como un plano vivencial donde la utilidad no tiene cabida. La realización se desenvuelve al margen de ella. O sea, ocio es como sinónimo de realizarnos, pero no en el descanso, sino en el simple ocio. La cultura se levanta bajo los términos de esta sección, como ese espacio donde lo inútil puede legítimamente existir para embellecer la existencia del homus laborans, que lucha por ser algo más que solamente eso. Y aquí es donde entra la sección estética, todo aquello que es arte. Aquí es donde entra el arte como cultura. La cultura es a la sociedad lo que la memoria es a los individuos, nos dice Agustín Laje. Esto significa que en la cultura quedan impregnados tradiciones, crean impregnadas sentido de pertenencia. O sea, la cultura me hace sentir que formo parte de algo, que comparto con otras personas de mi comunidad y de mi sociedad. Algo importante que resaltar es que así como la hombre a través de la forma en la que se cultiva, crea cultura, y así mismo como todo lo que forma parte del entorno donde se hace vida, también se llama cultura, la cultura, el entorno, afecta la conducta del hombre, así como el hombre afecta la conducta de su entorno. Esto es algo parecido a una simbiosis. Por lo tanto, si se modifica la cultura, se puede modificar la forma en la que el hombre ve el mundo. Si vamos a la segunda parte del primer capítulo, que nos dice que es entonces una batalla cultural. Ya sabemos que es cultura, ahora vamos a ver que es una batalla cultural. Pero empezando el capítulo, Laje nos explica que el hombre en rigor ha vivido durante la mayor parte de su existencia en contextos sociales donde el cambio era una rareza. O sea, esa parte de nuestra cultura que hoy en día estamos acostumbrados, donde el cambio es algo normal, donde de hecho damos por hecho de que lo que viene siempre va a ser mejor, o que la evolución es lo mejor, o que el cambio es lo mejor, o que nos adaptamos ya a tiempos de cambio constante, eso anteriormente no era así. Con el advenimiento de la modernidad, el cambio pasó a formar parte de la vida corriente de los hombres, al punto de constituir en la naturaleza misma de su vida social, económica y política. Ahora, él también explica acá que no era propiamente un cambio. Él dice, otra cosa es lo que se debería, siguiendo a Radcliffe Brown, llamar reajustes. Es decir, modificaciones que mantienen a un mismo tipo social y que son parte de la necesaria actualización de la vida en sociedad. Ya que un estado permanente de revolución estropearía cualquier tipo de fijación social necesaria para la vida en común. Agustín también nos dice que una teoría sobre la batalla cultural ha de posar su mirada sobre los cambios que suceden, los cambios que acontecen en el nivel simbólico de las costumbres, los valores, las tradiciones, las normas, los lenguajes y las ideologías. Aquí dice algo muy interesante, aquí es donde surge una de mis primeras preguntas acerca del tema cultural, que yo lo sigo bastante a él, pero no he visto exactamente dónde expliqué algo referente a esto. Él dice aquí, los cambios culturales no tienen por qué ser siempre producto, y ahí siempre me llama la atención porque si él explica acá más adelante, ahorita le explicamos que una batalla se da cuando hay una resistencia, por más mínima que sea, pero igual, como nosotros sabemos, cuando un cambio cultural es algo orgánico, cuando es algo como, si se puede decir, propio de la evolución, y cuando estamos siendo manipulados, cuando viene dirigido, esa pregunta sí me hizo como ruido allí, porque si a veces es fácil ver cuándo se está intentando manipular, por más de que no haya resistencia, pero no creo que siempre sea tan fácil verlo. Él para definir una batalla cultural, él tiene tres características. La primera característica de la batalla cultural es que la cultura no es simplemente el fin de una batalla cultural, sino también su medio. Tú para ganar la batalla cultural tienes que usar medios culturales, o sea, no puedes usar medios, no puedes usar armas, porque él dice que si tú usas una batalla cultural a través de armas, ya es una batalla armada, ya es una batalla militar, no es una batalla cultural. Entonces la batalla cultural es tanto el fin como el medio que se utiliza. La cultura es al unísono aquello que está en juego y aquello donde se juega lo que está en juego. Ok, la segunda característica para una batalla cultural es que supone un conflicto de cierta magnitud, y en esta medida una batalla cultural es una forma o una instancia de lo político. Y aquí él repite, es evidente que hay cambios culturales que sobrevienen sin conflictos significativos, lo cual me trae a la pregunta de nuevo, ¿cómo sabemos cuándo hay cambios culturales que son, de hecho, cómo saber cuándo los cambios culturales son buenos o son malos? Eso también sería una pregunta interesante. La tercera característica para una batalla es que toda batalla posee un elemento consciente del cual surgen esfuerzos racionales para conseguir la victoria. Elemento consciente del cual surgen esfuerzos racionales para conseguir la victoria. Ok, aquí está hablando de los medios a través de los que preponderadamente se desarrolla esa batalla. Están compuestos por las propias instituciones dedicadas a la producción y reproducción de la cultura en la sociedad. Escuelas, universidades, iglesias, medios de comunicación, arte, órganos de propaganda del Estado, fundaciones, etc. El poder que el hombre tiene sobre la cultura y el poder que la cultura tiene sobre el hombre. Este doble rostro de la cultura, una vez que he contemplado, es lo que llama la batalla. Porque si hay actores que conscientemente intentan cambiar los componentes culturales, lo hacen con la intención de cambiar precisamente a las personas, a la mentalidad de las personas. A mí me interesa este tema de la batalla cultural, mejor dicho, me interesa más el tema de lo cultural. Porque desde que soy papá, obviamente me estoy preguntando, o sea, ¿qué es lo correcto de enseñarle a mi hija? Yo me estoy cuestionando mucho de los valores, mucho de la forma, de los métodos de crianza, del entorno que yo tuve, de todas aquellas cosas que yo creo que influyeron en mí. Y yo tal vez me di cuenta muy tarde. Y hasta dónde fue mi responsabilidad y hasta dónde fue la responsabilidad de las personas que estaban a mi alrededor. Y desde que yo me estoy preguntando todo esto, he leído muchos libros de crianza, muchos libros de la mejor manera de crear un entorno dentro de las posibilidades que yo tengo para poder brindarle un entorno seguro a mi hija. Entorno donde crezca sana y con los mejores valores. Entonces yo creo que este libro de Agustín, indiferentemente de si comulgas o no comulgas con el pensamiento de Agustín, te explica claramente cómo funciona la cultura y cómo la cultura puede trabajar, puede afectar directamente a la sociedad, a las comunidades, a tu día a día. Porque lo más triste de darnos cuenta de leer este tipo de libros es que, si no eres una persona que conscientemente se está cuestionando el por qué hace las cosas que hace en su día a día, el por qué estudiaste lo que estudiaste, el por qué cantas cumpleaños, como lo hice yo en algún momento, el por qué tienes estas costumbres, el por qué haces esto. Realmente eres un blanco fácil, tanto de empresas privadas, algunos gobiernos, bien sea de izquierda o de derecha, que intenten manipularte a través de los medios culturales, a través de la música, a través de la televisión, a través de lo que le enseñan a los niños en el colegio. Es un libro que yo considero que es prácticamente imposible de resumir y analizar, mucho menos en 20, 30 minutos, porque es un libro demasiado completo, o sea, demasiado rico en conocimiento. De paso, es bastante pedagógico, es bastante académico, o sea, te va enseñando punto por punto, te lo va explicando todo paso a paso. Tal vez tengas que releer algunas páginas varias veces. De hecho, para mí es un libro que también va a servir de consulta. Es un libro de esos para consultar cada cierto tiempo y probablemente para releer en algún momento. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.